Música Hey, que tal Paleo Papas, yo soy su amigo Paleo Luis Y parece que este canal se está haciendo de TSG Porque ahora traigo estos de Pokémon Que son una colaboración entre la marca Pokémon y McDonald's Estos te los dan en la compra de una cajita feliz, Happy Meal No sé cómo le digan en su país Acá le decimos cajita feliz Una promoción que empezó el día de ayer A la fecha de grabación de este video El día 28 de septiembre No sé si para cuando estén viendo este video Todavía siga la promoción, espero que sí Porque da 15 cartas especiales De la colaboración esta Estas, por ejemplo Bueno, lo que me dieron a mí fueron estos sobres En cada uno hay un Un sobre con 4 cartas, como dice aquí Una, no sé qué sea Una carta de instrucción, una moneda Y un instructivo para un juego rápido Así rápidamente Estos ya los abrió mi hermano Porque sí, entre yo y mi hermano fuimos a comprar estos Y ahora les mostraré cuántos obtuvimos Este es el de Pikachu Pues trae la moneda de Pikachu Sí, esta es una moneda Como pueden ver tienen un chorro de simbolitos al lado Aquí les dejo las instrucciones de lo que llaman Según esto, combate express Se juega con 4 cartas, una moneda Y mucho espíritu O no sé qué Como pueden ver aquí está el instructivo No estoy del todo seguro qué significa O cómo se juega Pero bueno, se lo mostraré a un primito Que le está gustando mucho esto del Pokémon TSG Y a lo mejor lo jugamos Quién sabe Un pequeño corte aquí Y bueno, ya aquí después de un rápido corte Ya estas son las cartas que abrió mi hermano Los obrillas, bueno, él los abrió porque quería abrirlos ya Estos fueron los que le tocaron a él Como pueden ver la moneda de Pikachu y de Quaxley Creo que así se llama Tendrán que perdonarme en esta ocasión mis amigos Porque a pesar de que me gusta mucho la franquicia de Pokémon Los últimos dos juegos no me han encantado En cuanto a reseñas Y por lo tanto no los he jugado Me perdí todo lo que es Hisui, Pokémon Arceus Y... ¿Cómo se llama? Scarlet Violet, Purple, no me acuerdo Púrpura Esta última generación, la que es en Españita Esa no la he jugado Así que va a haber muchos Pokémon De esa generación que no conozco Por ejemplo, este Kilo... Kilowaterl? Kilowaterl, algo así Este yo no lo conocía No lo conozco Y este nada más lo conozco Pero porque lo metieron recientemente en el Pokémon GO Y bueno, estas son las que le salieron Serían casi todas repetidas Como pueden ver, nada más varió estos dos en los sobres de mi hermano Espero que con los míos sea un poquito diferente Y con los míos me refiero a todos estos Todos estos La mayoría de Pikachu y uno de Quaxley Así que... Tenemos un buen camino por delante Vamos a hacer un pequeño corte aquí para mostrarles ya los sobres Ah, por cierto, también Vinieron estos dos Estas dos cartas No sé de qué sean No sé para qué sean Pero tienen un código QR las dos Ya después checo qué es Y bueno, aquí ya después de un rápido corte podemos verlas Bueno, primero quiero mostrarles cómo se ve esta Está muy chida, está muy genial Y aquí abajo se ve la colección, por así decirlo Esta es la 1 de 15 Como les dije son 15 Tarjetas especiales de estas Aquí ya tengo los sobres Son 6 sobrecitos Vamos a ver qué nos sale Y como siempre ya saben Mi pequeño problema con estas cartas de sobres Tengo dedos grandes Y ya me spoileé cuál es la brillante Un tal... Bueno, desechos Ya saben, la basura a su lugar Yo ahorita me encargo de estos Por ahora, aquí cerca Klauf Algo así Como pueden ver también brilla mucho Esta es la número 11 Setodal Setodil Algo así Es la número 4 Tandemos Tandemos Les digo, esta última generación que es en Españita No estoy tan familiarizado Y por último La serpiente esta Esa es de Galar, eso sí me acuerdo Ahora veamos Si la brillante Estuvo hasta el frente Y la abrí en reversa Entonces debería abrirlo Con la imagen promocional Así en frente Para no ver la brillante Pero en mi condición Es un poco difícil Bueno, ahí está Vamos a ver Otro ¿Cómo se llama? Sandaconda Sandaconda Es ese nombre Otro Paumi Paumi Ciclizar Esta es la pre-evolución De legendario De esta generación Creo, ¿no? Ahí en los comentarios Ustedes me dirán Si sí o no Y la brillante Uh, otro Klauf Genial Es básico Así que es la primera La forma base Vamos por otra Lo pego mucho a mi cuerpo Y luego ustedes no ven Cuando empiezo a abrirlo Mal por mí Mal por Luisao Más por Eh Bueno, Luisao Es como me llaman En los Como me suelen llamar A veces en los videojuegos Ya hasta hace no mucho Empecé a adoptar Ya el nombre de Paleo Luisa Está para José En vivo Ok, aquí tenemos Kilo Kilo Battle No sé cómo se pronuncie Pero Kilo Battle Se oye chido Otro Paumi Ya tengo cuatro de estos Ya los puedo jugar Supongamos Otro Zeto Zeto Y otro esprigatito Ya tengo tres esprigatitos Vamos por otro sobre A ver qué viene acá Ahí va Como pueden ver Tengo manos Grandes Y torpes Ah, ya lo vi Otra vez estaba abriendo Lo de la parte de atrás ¿Qué pasa conmigo? Yo sé qué pasa conmigo Otra vez de los grandes Ahí está Tengo que casi hacer pedazos Completamente Esto Un Blizzy Un Blizzy Yo te conozco Otro Paumi Te tengo muchos de esos Otro Cyclister ¿Dónde lo puse? Está Y Y... Oh, fue Coco Qué bonito está Mírenlo Bonito Vamos a abrir otro Quizás si no lo volteo Al principio Puede abrirlo Como un ser humano normal ¿Pero quién quiere ser Un ser humano normal? Lo normal es aburrir En fin Penúltimo sobre ¿Qué tenemos? Otro Kilowatrio Que por cierto Es una versión evolucionada Otro Tandemouse Tandemouse Otro Seacrisar Y... Otro fue Coco Puro repetidas En este Sobre Ahora sí El último A ver qué nos da McDonald's Aparte de un infarto Dentro de 20 años No subir mucho a McDonald's No me gustan Las hamburguesas de McDonald's Si para hamburguesas De hamburgueserías Es... Yo prefiero Carl Junior Pero obviamente Carl Junior No me trae cartas de Pokémon Así que cuando McDonald's Hace esto Pues yo Tengo que ir A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah Otro Kilowatrio ¿No? Flittle Flittle Algo así Otro Kirlia Y la última Oh Un Pikachu Está muy bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito A ver Cuántas tenemos aquí Tres Seis Doce Doce Más uno Si me las sé Yo también estoy en internet Doce Más uno Está muy bien Casi obtenimos Toda la colección Ya después voy a ver Si puedo Encontrar Por separar las otras Y voy a intercambiar Pero por ahora Me gusta bastante Está muy chido Está muy genial ¿Cuál le gustó más a ustedes? En lo personal Fue Coco Fue Coco Es mi favorito De todos los que me salieron Está muy bonito Míralo Con su carita De medio bobo Pero está muy chido Está muy genial Me pregunto ¿Cuáles serían Las otras dos? Aquí les dejaré una foto Tratando de identificar Cuáles fueron Las que me faltaron Pero yo me doy Por bien servido Ustedes Díganme ¿Se comprarían Un Una cajita feliz Por alguna de estas cartas? O Si quisieran Alguna Ya la comprarían Por separado No lo sé Yo ya Compré las mías A ver que Si ustedes ya compraron Díganme ¿Qué les salió? ¿Les fue mejor que a mí? Presúmanlo en los comentarios Por ahora Yo creo Que aquí me despido Nos vemos para la próxima Para espero Ya un video De dinosaurios O de figuras De dinosaurios Pero por ahora Con TSG Nos tendremos que Bueno Tendremos que jugar Un poquito Que por cierto Me gusta Pokémon Le intento aprender a jugar Pero todavía Soy muy novato en ello Bueno Creo que eso es todo Denle like Suscríbanse Todo eso Nos vemos para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!